Wow, 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 wow Hey, tu cuerpo comparte La verdad que tengo el poder, no vas a encenderlo Al micro lo agarro como rumbo Entonces, brother, ven en carlos Te voy a jazgar el cráneo por el medio La verdad que tengo el poder, ya bueno, no tenés remedio Vos querés rapear acá, no tenés placa No podés tener placar, acá se rapea el medio Bueno, vamos arrancando, de que que diga brother, si no te va a apetacular Este quiere competir, no lo hagas así, te digo que a los mil, te corto la chucuna Entonces se arranco, de que eres que mate, si tengo la espalda la mía pa' lo sacó el bate Feliz de niño, agárrame el niño, y después más brother a los dientes que los alineo Bueno, entonces no arranco, de que eres que mate, si tengo la espalda la mía pa' lo sacó el bate Manos arriba, manos arriba, corazón venida, mi vida es de oliva Y cante, que eres un tiro, oliva, y cante el uso, de mi ser ojo, de mi ser ojo, de mi quitar el pulso Que onda, yo campeón, no pasa nada, entonces no pasa nada, no pasa nada Ah, ahora entendí, ahora entendí, no pasa nada, porque yo vengo a rapear, brindo a demostrar lo que es esto Yo hago rap, dígate, yo te improvisar, te rapé en serio, entonces vos la rata en el lugar Entonces, yo a mi, con esto, tiro la rima, es gocia, risa, tío, orienta, vos te espalda, no es todo un chá Dígate, que eres dos, miramos rima, es alma al sol, mirá, se toca, es de cantor Dígate, que eres dos, miramos rima, es una coneja, dígate, hijo de mis putas, delante dos orejas Dígate, que eres dos, miramos rima, es chaquita, es de no vino el pirón, y ya lo hago bonito Dígate, que eres otro del normal, que eres cancine, tu mamá tiene una planta para el cine Sí Y un cebado no, si vos sos una porquería Dígate, te hago el rap, lo hago del corazón Yo le pongo al rap demasiada pasión No te expliques, que yo soy muy puerente Me hago el rap en mi mente, él es muy inteligente Dígate que el nejo cuidó la rita bien cebado Y vuelto de mi puta, te quedas imfersebrado Y vuelto, dígate que ahora vengo con el rap Hagamos free time, eso es lo que hago yo Porque este hijo de puta no se cierra Habla de que yo fui de los minions, de la desgracia de amigos Que en esto te hago, yo consigo, la teca con freestyle y el no he perseguido Así nomás, era la cara y ya lo conto, dejamos de tener esa que guachines tan nerviosos Si te hace que en esto, lo hago de clap, a ver con freestyle En esta pompe, me quedaste chico, te digo las palabras por eso lo explico Dice que es de la vida inteligente, no se agarra inteligentemente el ciclo Si quieres que diga, la vengo aplicando, porque la verdad no soy una mala sustancia Porque este dice que yo soy de cartón, sí, soy cartón, no es botón, puta infancia Si quieres que diga, soy tu dibujito, creas de los tráquitos, se me coche de rito No mime la pena, no muestro la pena, vámonos a robar, pero vamos con tu nena Si quieres que diga, yo me voy de acá, me voy para allá, con mi ranchada rancheada Porque la verdad te agarra una biblia, ojana, una ranchada de la familia Yo no quiero un suegroso ¡Gracias!